A veces pararemos La única luz del túnel solo será la de tu mesa de noche Y nos sentimos como en casa, donde sea si no hay preocupaciones Y saber que no, no importa lo que sucedió hasta hoy Hoja en blanco otra vez, hojas que vuelven a caer El tren pasa de nuevo y yo me pongo en juego Hoja en blanco otra vez, hojas que vuelven a nacer El tren pasa de nuevo y yo reinicio el juego A lo mejor hay que parar el reloj, detener para tener Quizá hacerse mayor es compatible con nuestro niño interior Puede que para cumplir tus sueños tengas que dormir un poco menos Mézclate con los que te hagan sentir único Maravillate y saber que no, no importa lo que sucedió hasta hoy Hoja en blanco otra vez, hojas que vuelven a caer El tren pasa de nuevo y yo me pongo en juego Hoja en blanco otra vez, hojas que vuelven a nacer El tren pasa de nuevo y yo te inicio el juego Al final dijiste haz lo que quieras y te hice Entre las líneas de mis cicatrices Cuando el destino no atina debemos corregir Hemos venido aquí a vivir y no a sobrevivir Apartando el miedo de la vida para sonreír Ser feliz solo depende de ti Cada día más luces que sombras Lo que importa es rodearse de aquellos que aportan Partir de cero es el regalo de cada enero Vuelta al terreno de juego, nuevo escenario Sable el telón, descubre el sendero Escoge tu opción Y saber que no, que todo lo que sucedió hasta hoy Hoja en blanco otra vez, hojas que vuelven a caer El tren pasa de nuevo y yo me pongo en juego Hoja en blanco otra vez, hojas que vuelven a nacer El tren pasa de nuevo y yo me inicio el juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!